Muchas gracias, diputado Raúl. Le pedimos atentamente a la diputada Tatiana Cloutier Carrillo, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, que nos dirija unas palabras. Adelante, diputada. Pues, buenos días. Me da muchísimo gusto estar aquí reunidas. Gracias, diputado Raúl Bonifaz, por esta linda invitación. Me da muchísimo gusto saludar a Margarita González, a nuestro querido compañero y amigo Zoé Robledo, al secretario de Finanzas de Chiapas, al canal de Congreso, agradecerle por el gran esfuerzo que hace, por poder que lleguemos a todas las personas que hoy nos acompañan aquí. Y que nos están viendo en este arranque de la venta, por llamarle de alguna manera, de este que representa el 196 aniversario de la adhesión de Chiapas a México. Y me parece fundamental que esto esté pasando por varias cosas. Como bien decía ahorita mi compañero Raúl, a una situación como la que vivimos hoy, el estar apoyando a quienes son el último eslabón, pero al final de cuentas, el primero, nuestros vendedores de lotería, me parece fundamental. Que estemos llevando como esta manera de buscar y seguir apoyando el trabajo de la gente en este país. Creo que es un tema fundamental. Pero también los beneficios que normalmente trae la lotería para poder apoyar otras áreas de la administración pública y de lo que es la beneficencia. Y ahorita que veía el video de Chiapas, me surgían muchas cosas muy interesantes y me venían a la mente. Mientras estamos cumpliendo 196 años que los chapanecos decidieron adherirse a este país, en el momento que otros andan buscando que si se van o no se van. Me parece que no tienen claridad de la gran aportación que es cuando mexicanos y mexicanas trabajamos juntos y la gran potencia que podemos tener para salir adelante. Como dicen, solo se camina más cerca y cuando vas unido se puede llegar más lejos. Y también hacer la gran aportación, aparte del café, el cacao, el mango y el plátano, los grandes personalidades que tuvimos en la historia de Chiapas, como lo fueron Belisario Domínguez, Rosario Castellano, Sabinas y muchísima gente que tenemos en el México reciente y que hoy ocupan lugares muy importantes dentro del gabinete presidencial, como lo es aquí el caso de nuestro querido Zoe Robledo. Pero decían que Chiapas aporta la gran mayoría de la energía al resto del país. Entonces, esto creo que es fundamental que lo entendamos cuando hablamos de una nación. Unos aportamos una cosa, otros aportan otra, pero no podemos dejar de ver la gran aportación que Chiapas le da al país, aparte de la gran riqueza cultural. Yo agradezco enormemente que estemos teniendo esta celebración, que nos estemos preparando para la celebración del Bicentenario, pero sobre todo agradecerte a ti, Raúl, el que estemos caminando para recordarle al resto de los mexicanos y mexicanas en este país que todos aportamos algo, que todos podemos contribuir, que la gran pluricultura, lo gran cultura que tenemos y la pluralidad que tenemos y diversidad cultural en este país hace la gran riqueza que hoy nos puede llevar a salir adelante. Felicidades y, pues como dicen, a comprar nuestros boletos. Muchas gracias.